como he dicho antes estos movimientos aunque no son exactamente iguales tienen la base de estar que se está haciendo ahora mucho con el cinturón y tal tiene la base en el trabajo como está haciendo toda la mañana y toda la tarde aquí y a partir de debajo de los volteos eso se está haciendo mucho aunque sea desde la posición de cuando sea con el cinturón enganchado ahora muchísimo es y con esto se está se están ganando muchísimos combates a nivel internacional porque es un buen trabajo y la gente que está haciendo bien posibles defensas la que más se ve a día de hoy es tú sabes hacerla si no me refiero a que me des que me haga la vuelta si la mayoría de la gente está aquí tú vienes a hacer el control de esta mano entonces me o no me volteas o si me voltea contigo yo tengo sí que sí que sí que sí que sí que sí que como tengo la mano al final que pasa que vuelves a perder y vuelva a matar mate o sea que una de las posibles acciones para evitar que el volteo termine nipón es que la mano esa que va a entrar aquí aquí o en cualquiera de los sitios no llegue a su destino y aunque él está trabajando muy bien con el pie de abajo imagina que tiene el rol ese ahí lo que tú quieras pero si yo esta mano consigo que no vaya a su sitio es difícil terminar el movimiento me puede voltear yo estoy aquí al final si esa mano no llega a su sitio tengo muchas posibilidades de escapar esa es una opción la de controlar la mano que entra por por arriba pero hay otra opción que es también el hecho de que cuando se pone a trabajar y me va a voltear aunque haya llegado la mano al sitio yo meta la mano que tengo lejos debajo de la pierna y me coloque en vez de en línea un poquito ahí en perpendicular entonces aquí las posibilidades empiezan a ser muy difíciles decir esto es lo que me hacían a mí los japoneses cuando yo fui yo aprendí esto hace muchos años nadie en europa me hacía este pequeño detalle pero ellos se ven que se lo tienen aprendido entonces cuando tú vienes a trabajar aunque te haya llegado la mano de satán ellos meten la mano aquí abajo peso de peso abajo y ligeramente perpendicular prácticamente no puedes prácticamente no puedes no además tiene una pierna dentro y otra fuera entonces exacto pierdes el trabajo de esta pero aún contigo no es que no te permite hacer la palanca porque de ganas claro exacto pero no es que fijaos la diferencia ahora voy a hacerlo mal no es que cuando él hace eso yo meto la mano de abajo porque esto da igual en realidad estás más atrapado grande sigue perdiendo no la acción es que va a entrar la mano abajo y la mano como antes con lo del tarde de esta mañana un poco ahí a dominar con el hombro a la pierna una más viene ha perdido este control y en perpendicular un poquito y aquí hay muchas menos posibilidades de éxito para este movimiento yo veo muy poquito esto aquí en españa porque no lo veo nunca no sé si no se sabe o es que algo pasa pero esta es una opción de defensa muy muy buena y ahí es mate es un mate muy simple además entonces opción uno quiero que probéis ahora un poquito opción uno fijaos primero vais a dejar primero vais a dejar vale entonces yo me pongo a trabajar lo mismo de esta manera pero desde la cuadro pedia que es como un nivel 2 vamos a decir es meter el pie y a partir de aquí venirme a buscar un par de veces pues ya habéis visto que es lo mismo cuando está en cuadro pedia que cuando estabas aquí es igual es sólo que en vez de partir de aquí parte de aquí relación va a ser a la siguiente que ya ha probado esto ya veis qué tal pues ahora voy a verlo de la defensa entonces se viene a hacértelo y ahora cuando va a meter la mano por aquí arriba me terminó meterme la mano tú no lo dejas él se giran y se te demuestra que con esta mano aquí al final es muy fácil volver otra vez la posición y esto pasa y así transcurre el tiempo y la siguiente opción de defensa que tú estás en estas le llega la mano pero la mano defiendes a las piernas y en pendículas y juegas un poquito y sobre lo que queráis vale venga a por ello